Música Hola, somos Juaritos Literario. Mi nombre es Cintia, ella es Amalia y él es Surani. Boreal, Ruta Literaria Infantil, es un proyecto apoyado por el PECDA Álfaros y Queiros 2021 en colaboración con el Museo de Arqueología El Chamizal. En su formato presencial, esta actividad consta de cinco paradas en donde salimos a caminar con niños y niñas por un área del Chamizal al mismo tiempo que contamos diversas historias sobre nuestra ciudad, nuestra identidad, nuestro ecosistema. Para que Boreal llegue a un mayor público, hemos grabado cinco cápsulas en las que les presentaremos los libros con los que trabajamos. ¡Acompáñenos! Soy Amalia Rodríguez y en este primer punto quisiera platicar sobre el ecosistema de nuestra ciudad. Para eso, les voy a contar sobre este libro titulado Bestiario del Desierto, escrito por Darío Rodríguez, que se publicó en el 2016 en la colección de la Infantil de la Guasejota, Curahuitemari. Un bestiario es un libro en donde se recopilan las características de diversos animales para crear como una enciclopedia de la diversidad que existe en una zona o en un lugar específico. Darío comparte una serie de animales fantásticos que él va describiendo a partir de, nos dice, visitar y caminar por el centro de Ciudad Juárez, por el río Bravo, por esta frontera. En este libro, nuestra imaginación nos permite participar de este bestiario en donde encontraremos animales de todo tipo que han surgido de cómo se ha desarrollado esta ciudad. Por ejemplo, uno de mis favoritos, aquí les digo, es este camaleón urbano, donde, como pueden ver, se esconde detrás del arte urbano de nuestra ciudad. Así como este camaleón, encontramos muchos animales. ¿De dónde vienen? ¿Qué comen? ¿Dónde habitan? ¿Qué ruidos hacen? ¿Cuándo salen? Todo esto lo podemos encontrar en las páginas de Bestiario del Desierto. Además, este libro nos invita a crear nuestras propias imágenes sobre animales, plantas, todo el ecosistema que nos rodea. Aquí lo que hacemos es ofrecer un material como foamy maleable o plastilina para que cada uno o cada una pueda echar a volar su imaginación. Podemos imaginarnos, por ejemplo, una paloma pegada a un lagarto, una garrapata pegada a una mariposa o lo que sea que pase por nuestra cabeza. Vivimos en el desierto y aunque parezca que aquí no hay mucho animal, muchas plantas, vamos a descubrir que realmente estamos rodeados por una gran diversidad. Nuestro ecosistema nos permite también echar a volar nuestra imaginación. La pregunta con la que cierra este libro es ¿qué otras especies podemos imaginar a partir de lo que tenemos en nuestro contexto, en nuestro ecosistema? Entre todos y todas podemos seguir alimentando, podemos seguir haciendo crecer este Bestiario del Desierto que como verán, tiene mucho que ofrecernos. Muchas gracias. Gracias.